El Senado colombiano no aplicó la ley. Es perentorio que se mantenga la independencia de la justicia. Cuando se habla en las redes y en ciertos medios de hacerse con el control de una alta corte, lo que realmente ocurre es que se está ofendiendo la majestad de la justicia. Columna de Bernardo Enao Jaramillo Las elecciones son un método participativo que permite escoger mediante el mecanismo del voto una opción o candidato. La autonomía de los votantes y la pureza de la elección en sí misma garantiza el principio de igualdad entre los competidores. Esto es trascendental cuando se trata de elegir a quienes van a administrar justicia y velar por la integridad de la Constitución. El 18 de noviembre, los colombianos nos enteramos por los medios de comunicación de un mochornoso y perturbador incidente. Ocurrió durante la elección en el Senado colombiano del magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará a José Antonio Guizarazo, quien termina su periodo en febrero de 2025. Se tuvo noticia de que se produjo un empate entre los abogados javerianos Claudia Dangón, Gipsone y Miguel Efraín Polo Rosero al obtener 50 votos cada uno. Sin embargo, en el escrutinio ofrecieron 103 votos cuando solo se encontraban presentes 102 senadores. El abogado Jaime Humberto Tobar Ordóñez no obtuvo votos. Vino entonces un inconcebible panorama. El doctor Polo Rosero, propuesto por el Consejo de Estado, fue inmediatamente considerado petrista. Cosa que no es cierta, pero que hizo carrera. A partir de ese momento, el tema de la elección se convirtió en un ripigrafe entre el presidente Gustavo Perro y Efraín Cepeda Sarabia. Muchas explicaciones se dieron con ocasión de lo ocurrido. Desde un presunto fraude hasta una equivocación humana porque un voto tenía herida otra papeleta blanco que carecía de la correspondiente firla. Lo extraño y cuestionable es que lo hace haya dado aplicación al reglamento del Congreso. Por esta razón, la elección quedó viciada. Como se sabe, la Ley Quito de 1992 contiene este reglamento y establece el procedimiento en caso de elección. Así lo dice el artículo 136 en su numeral 4. Recogidas todas las papeletas, si no está establecido un sistema electrónico similar que permita concluir la función, serán contadas por uno de los escrutadores a fin de verificar su correspondencia con el número de votantes. En caso contrario, se repetirá la votación. El artículo 135 regula la eventualidad de un empate en su inciso 2. Los casos de empate en votación para una elección se decidirán por la suerte. Luego, la situación presentada en sus dos hipótesis está regulada por la ley. Si no coincide la cantidad de votos con el número de senadores votantes, se repite la votación y se trata de empate. Se decide por la suerte. Más por ninguna de estas alternativas optó el Senado colombiano. Así, una votación que debió transcurrir en completa normalidad se transformó en un alboroto reprochable. El senador Ariel Ávila de reclamo iroso al presidente del Senado. Le palmoteó la mesa principal, rayando en el insulto. Desde su cuenta de X dejó saber que la ilegalidad no es solo el voto de más, es haber suspendido la votación. La senadora Angélica Lozano catalogó de vergonzoso lo ocurrido y pidió la revisión de las cámaras, calificativo que también le dio la senadora María José Pizarro, agregando en el delictivo. De otro lado, se conoció a través de algunos senadores que para la nueva votación que se efectuó el 19 de noviembre hubo intromesión de Petro en busca de apoyos y la participación, fuera de límites, de los ministros Juan Fernando Cristo y Mauricio Liscano. Y en hecho muy fuera lo común, otros de ellos, Pedro Flores y Gustavo Moreno tomaron foto a sus votos. ¿Para qué se tomaron esa molestia? Todo lo sucedido evidencia una seria problemática en el Senado colombiano, por lo que deberá adoptar los correctivos necesarios a asegurar la transparencia en las elecciones, evitando injerencias que opaquen el procedimiento de la elección. Más aún, cuando en el futuro cercano, habrá otros tres cambios en la Corte Constitucional. El de Cristina Pardo, cuyo periodo va hasta mayo de 2025 y corresponde al presidente proponer su reemplazo. El de Diana Pajardo, que estará hasta junio de 2025 y corresponde a la Corte Suprema de Justicia proponer la terna. Como también la correspondiente excesor de José Fernando Reyes, quien saldrá en septiembre de 2025. Como corolario, habrá que mantener la calma y no especular sobre el comportamiento futuro de las Cortes. Es perentorio que se mantenga la independencia de la justicia. Cuando se hablan las redes y en ciertos medios de hacerse el control de una alta corte, lo que realmente ocurre es que se está ofendiendo la majestad de la justicia. La Corte Constitucional